La Dirección Policial de Investigaciones ha realizado lo que es esta quinta operación, donde estamos en búsqueda de lo que son órdenes de capturas por asesinato, también por agresiones sexuales contra menores de edad, también delitos contra la mujer, y efectivamente también desarticular diferentes bandas que se dedican al narcomenudeo, como también al asesinato de personas. Efectivamente, esta operación está en apoyo por parte de fuerzas especiales, como también por la Policía Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, y efectivamente también el Ministerio Público. Estas capturas que se hicieron a nivel nacional, efectivamente es el resultado de esta operación, donde asciende a más de 70 personas capturadas. Efectivamente, también se ha logrado en esta operación lograr la recuperación de seis menores de edad, quienes se transportaban sin sus padres o en compañía de un adulto, y se ha logrado efectivamente esta operación por parte de la Unidad Transnacional UTI, y efectivamente ponerlo a disposición del DINAP. También en otras operaciones o resultados, efectivamente se ha logrado también la captura de dos féminas, aquí en el Distrito Central, donde estas, pues una era enfermera, licenciada en enfermería, y la otra estilista, quienes por supuesto delito de explotación sexual. Ellas, pues quienes contrataban a jóvenes adultas para supuestamente hacer masajes, y terminaban pues esforzándolas a que se acostaran con diferentes hombres. También dentro de esta captura en Choluteca, se ha logrado capturar a un sujeto quien pues tenía una orden de captura, supuestamente quien había cometido el ilícito de asesinato contra uno de origen nicaragüense. También dentro de esta operación, aquí en el Distrito Central, se ha logrado la captura del propio padre, que supuestamente había cometido el delito de violación agravado contra su propia hija de 13 años de edad, y lo que es la violencia intrafamiliar contra la madre de la hija. Efectivamente también dentro de este operativo, como resultado también se ha logrado la captura de un peligroso, este quien supuestamente detenido por sospecha de tentativa de violación, y también condenado a 13 años y 4 meses de reclusión. Dentro de los antecedentes de esta persona, pues él ya tenía varios delitos, varias detenciones, tanto por robo como también por tentativa de violación, y también por supuestamente pornografía infantil. Esta persona también va a ser puesta ante los juzgados correspondientes. También dentro de otras capturas, tenemos la captura de dos supuestos traficantes de personas. Estos fueron capturados ahí en el sector de Marcovia. Efectivamente uno de 22 años de edad y otro de 39 años de edad, al cual pues se les ha decomisado también dinero, y efectivamente vehículos en los cuales pues supuestamente transportaban a diferentes personas, unos supuestamente de origen de la comunidad de Congo y otro supuestamente haitiano. Efectivamente también en Ocotepec, que se ha logrado la captura de un distribuidor de droga, de narcomenudeo, y se ha logrado la captura de este sujeto, al cual se les ha decomisado armas y también lo que son envoltores de supuesta marihuana. También se ha logrado la captura de un individuo, este también por tenencia ilegal de armas, esto en el sector de Trinidad Copán. Efectivamente estas capturas pues se han realizado en las operaciones del día de hoy.